¡Suscríbete al canal! 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 sanitario, que puede ser el médico, el nutricionista, el internista, porque ya hay muchas de nuestras personas mayores que están de pronto cursando algún tipo de patología y también es muy importante eso. A veces las personas mayores son muy sanas y por, digamos, medicarse este tipo de cosas, automedicarse o a veces la familia en su afán, lo que hacemos es hacerle un daño, dañar un riñón, sobreproducciones de micronutrientes que el organismo realmente no está necesitando, pero sí necesita de otros y eso los estamos olvidando. Siguiendo con el tema del calcio, por ejemplo, nosotros para fortalecer el sistema inmune necesitamos mucha vitamina C, en nuestro sistema inmune se alimenta del ácido ascórbico que es la vitamina C. Entonces, ¿qué pasa cuando consumimos calcio? La vitamina C y el calcio y el hierro de los alimentos no se gustan, ¿cierto? Entonces va a haber como una interacción entre los dos y ninguno de los dos se va a absorber. Entonces no es solamente consumir por consumir, sino saber cómo hacerlo, tener la asesoría del profesional pertinente para que lo podamos hacer bien, porque mientras nos estamos suplementando con uno, estamos olvidando, dejando de lado otros que realmente de pronto sí vamos a necesitar después o que en el momento estamos necesitando y que el organismo no lo está aprovechando. Entonces también eso es muy importante. Sí, le hice una cosa importante para ir concluyendo y es, cuando tengo un paciente en casa que no consume alimentos por vía oral, sino que tiene sonda, pues por lo general el alimento que a ellos les dan está también cargado de nutrientes. ¿A estas personas es lo mismo? ¿También es en caso de que el médico se lo recomiende o a ellos sí deberíamos de ir ayudándoles? En esos casos específicos, no, en esos casos específicamente es cuando más tenemos que hacerle caso al médico, porque todos esos niveles se pueden medir en sangre. Si usted quiere saber cómo tiene usted su calcio para poder saber si puede tomar o no el calcio, usted puede consultar a su médico, el médico manda el bioquímico, exacto, el examen, el de laboratorio y te pueden medir ahí cómo está tu calcio para mirar si tú necesitas o no necesitas. Cuando hay un paciente, como el que mencionas, es cuando más debemos seguir la recomendación del médico, porque es absolutamente importante recordar que, por ejemplo, cuando hay gastroclisis o por sonda, no hay proceso de masticación. Entonces, el alimento va directamente al estómago y se comienza, digamos, como que se obvia un paso de la digestión y entonces lo que hacemos es que nuestro organismo comienza inmediatamente la digestión sin preparación, sin preparación. Cuando nosotros estamos masticando y estamos saboreando los sabores, los olores, todo eso, el organismo se está programando, ¿cierto? El sistema digestivo. Pero en este caso todo va directo al estómago y es más delicado, claro. ¿Lo llena? Y alimenta. Listo. Y alimenta. Y igual es muy importante, pero entonces lo que tenemos que hacer es conservar la mesura, la tranquilidad, todos los suplementos o todos los complementos que se aportan por sonda o por gastroclisis tienen la necesidad calórica de ese individuo. Toda persona mayor que tenga sonda o que tenga alimentación enteral, todos tienen la, digamos, como la cantidad calórica, de energía, de nutrientes que necesita esa persona. Entonces no tenemos que suplementar con más nada, a menos que el médico, claro, diga, vea, tiene la hemoglobina bajita, tiene anemia, entonces démole este hierro, démole vitamina C. Vea, es que tiene el calcio sérico muy bajito, entonces démole calcio, pero de lo contrario no. Listo, perfecto. Entonces, vea, llamado de atención en la casa a esta hora, a no ser de que solo haya recomendado el médico, no lo haga, porque terminan siendo de pronto antes perjudicial para su salud, así que no vamos a inventar y que todo sea medicado. Esili, muchas gracias por este tema, estuvo buenísimo. Sí, excelente. Muchas gracias, o tenemos que seguir hablando, nos tenemos que pegar otra conversadita. Sí, sí, parece buena, porque quedamos ahí como con telita para cortar. Siempre que vamos con ganas de hablar más. Complementos y suplementos en la alimentación de nuestras personas mayores, y vamos a hablar justamente de eso que decía Esili, de los cuidadores que son tan importantes en el caso de las personas mayores, pues vamos a conocer a Yerly, que es la cuidadora junto con Álex, que es el hijo de Inicita, de 93 años, ya ustedes la van a conocer, que es una cosa encantadora, aquí en esas historias que conocemos en Entendiendo a mi Abue. Yerly Juliana Yepes Muñoz es desde hace dos años quien cuida de doña Inés durante todo el día. Ella es el soporte, el apoyo en todo lo que el Alzheimer no le deja hacer a esta mujer de 97 años de edad que en su juventud fue modista y una hábil artesana. Es madre soltera de tres hijos, pero solo vive con Jorge Ales, quien la cuida en las noches y apoya las labores de Yerly. Entonces empecé a hacerle dibujitos para entretenerla, para que la vida no se volviera muy monótona, tanto para ella como para mí. Y así empezamos a pintar y así ella fue como mejorando las crisis. Un día yo estaba muy ocupada porque también hago las labores de la casa. Le pedí el favor al hijo que se le hacía un dibujo y ahí encontré otro talento, porque el señor era un gran dibujante. Entonces así se complementó. Que él es cuidador y yo también, y los dos la cuidamos con mucho amor, mucha entrega y gracias a los dibujos a ella le han disminuido la crisis. Inesita, como cariñosamente le llaman, es muy afortunada, pues tanto Juliana como su hijo Jorge Ales se formaron como cuidadores, son auxiliares de gerontología. El caso de su hijo es bien particular, pues ya es un adulto mayor que está al cuidado de su anciana madre. Él considera que para ambos esta ha sido una experiencia satisfactoria y enriquecedora. Es de las profesiones más difíciles que hay, porque lo que yo le dije ahora, uno pierde todo, psicológicamente, físicamente, porque yo por ejemplo me gusta el deporte, no puedo salir espiritualmente, yo por ejemplo no puedo ir a ninguna actividad espiritual. ¿Por qué? Porque de por donde debo estar con ella. Gerli dedica los fines de semana al descanso, al cuidado de su pequeña hija y al de sus abuelos, que han sido siempre la motivación para trabajar en gerontología, pues en las mañanas de lunes a sábado debe llegar a la casa de Inesita, llena de amor y entusiasmo para ayudarle a su paciente a que pase un buen día. ¡Hola, viejita! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Cuando la familia del cuidador se pone de acuerdo, yo creo que está la gran calidad del adulto mayor, porque es el gran complemento trabajar de la mano para generarles a ellos un bienestar. Aprovechando la afición que tenía Inesita por las manualidades, diariamente la motivan a que coloree los dibujos que hace Álex, una actividad que la entretiene, la disipa y hasta le ayuda a que descanse en las noches plácidamente. Los cuidados que ella recibe a diario son para su calidad de vida, una retribución de la familia a un ser que en su juventud aportó lo mejor para el bienestar de todos. Yo pues a las familias, como consejo, les diría que valoren a esos seres queridos que dieron todo por ellos, porque ellos fueron la base fundamental para construir una familia. Y qué triste que los dejemos a un lado o que no les prestemos la atención, ellos necesitan mucho, porque en esas personas la sabiduría y la experiencia necesitan toda nuestra atención. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Volvemos en Entendiendo a mi Abue, hoy acompañado de todas estas historias, de todas estas personas que, como siempre les decimos, se roban nuestro corazón, porque cada uno de ellos con sus pinturas, con sus palabras, con solo su presencia, pues de verdad nos llenan el corazón y nos alegra muchísimo estar con ellos. Venga, hoy hablamos de complementos y de suplementos, hablando de la sopa, pero en este caso de la sopa de letras. Me regala su nombre, por favor. Jesús Patiño. Don Jesús, le encanta llenar sopa de letras, ¿cierto? Es uno de los sabores preferidos porque está dentro de mi cultura de inquietud intelectual. Y acá, en este hogar, precisamente he encontrado las aspiraciones que yo en mi vida buscaba. Cerca a un centro religioso, cerca a unas buenas riquezas literarias y de escritos, buenos libros, bibliotecas, y para mí ha sido uno de los goces seguir al pie de las letras. En este momento le he sacado mucho jugo a la sopa de letras, porque me están sirviendo de materia prima para preparar un material didáctico de lexicografía y semántico para los años últimos de primaria y primeros de secundaria. Sería el adaptado por la riqueza de vocabulario. Pues ahí tienen a don Jesús. Ahí les dejo estas sopas de letras importantes. Él también complementando todo lo que tiene que ver con ese desarrollo de ellos, de meterle mucho a esta parte cognitiva. Ahí él le sigue mostrando para que, de verdad, estemos muy bien en esa parte. Don Luis, señor. Para mí ha sido un regalo maravilloso del señor y del creador haberme puesto en este sitio y haberme dado las oportunidades. He encontrado lo que en mis años finales de mi docencia, que toda la ejercía en Antioquia, el sabor de terminar unos años todavía con alientos intelectuales, con la mente todavía clara y de tener un final en buen goce. Pues muy bien, don Jesús, eso se nota. Don Luis, usted sí nos va a regalar un pedacito de una canción, me estaba diciendo. ¿Cómo dice? ¿Qué? Que usted sí nos va a cantar, porque me está diciendo que nos quería regalar un pedacito de una canción a esta hora. Sí, claro. Se está poniendo blanca toda mi cabellera, las nieves de los años me están cayendo ya, se arruga ya mi frente de tantas primaveras, que lo viví tranquilo toda una eternidad. Mi guitarra que siempre fue muy fiel compañera, y siempre mis tristezas, sus cuerdas me inspiró. Ahora que con los años quiero estar junto a ella, esperando que muera para morir y me lloró. Ay, don Luis, un aplauso para don Luis, que bien lo hizo, muchas gracias. Ellos sí que nos complementan la vida, muchas gracias, don Luis. Bueno, miren, seguimos saludando a estos abuelitos que llegan a través de las redes sociales, y es momento de que nos vamos a saludar, la que nos llega el día de hoy. Así que ahí tenemos este mensaje para que, obviamente, sigamos saludando a todos nuestros abuelitos. Mi bella madre es Ana Rosa García de Molina, tiene 91 años y tiene Alzheimer. Todo el día carga y les habla a sus niños, o sea, a los muñecos. Es maravilloso verla feliz, disfrutar de su mundo. Mi muñeca es mimada, tierna, vanidosa, divertida, le encantan los dulces y las flores, la música vieja y bailable. Es mi niña y soy feliz cuidándola y consintiéndola. Qué bonito eso, Dora Elena Molina nos cuenta esto a esa hora de su mamá, Ana Rosa, quien sufre de Alzheimer y pues todo el día está con su muñeca consintiéndola. Un abrazo para esa mamá y gracias por cuidarla de esta manera. Bueno, ojo, atentos al tema que tratamos el día de hoy, complementos y suplementos. A no ser de que se los haya recomendado el médico, por favor, no los utilicen. Estos tienen que ser medicados, así que vamos a ver rápidamente esta imagen para que ustedes recuerden que si no se los ha dicho el médico, no los pueden tomar porque la superproducción de estos también nos puede acarrear problemas en la salud. Así que muy pendientes. Miren, importante, el calcio, la vitamina D, el magnesio, el omega 3 y la vitamina B12. Todo esto muy recomendado por un experto. Esto es lo que necesitaríamos para las personas mayores en cuanto a esos nutrientes y vitaminas, pero es muy importante que nos lo hayan recomendado. Doris, Reinaldo y Jerónimo también a esta hora llegan a la pantalla de Telemedellín. Cómo nos encanta que ustedes estén conectados con Entendiendo a mi Awe, porque es momento de irnos a conocer a esos superagües que ustedes nos reganan. Aquí está. Hola, buenas noches. Quiero presentarles a nuestro nieto y único, Jerónimo Tello Murillo. Él convive con nosotros en Bogotá y es nuestra adoración. Y él quiere contarle algo de nosotros. Adelante. Bueno, yo le quiero contar que esto... Voy a explicarles por qué mis donos son los superabuelos. Bueno, comenzando por mi nona. Me ha enseñado los modales, me ha ayudado con las tareas, me enseñó a las obras. Entonces, quiero agradecerle mucho por lo que ha hecho en todos estos años. Y también porque me quiere tanto, tanto. Bueno, ahora, terminando con mi nona. Mi nona, desde hace mucho tiempo estoy aquí. Y pues también me ha enseñado como mi nona. Me ha enseñado a muchas cosas. Entre ellas está el respeto. Me ha enseñado también. Me ha ayudado con las tareas, me ha recogido en el colegio. Gracias, abuelitos, por ayudarnos a hacer las tareas, por darnos tanto amor, por darnos la sopa y por todo eso que de verdad hacen, que llenan nuestra vida de tantísima felicidad. Como de felicidad la llenan ustedes. Gracias por habernos acompañado, por habernos mostrado su casa, por habernos compartido sus historias. Y miren pues este cocao de amigos que tengo aquí. Estos, más los que andan por allá también. En cada uno de sus actividades. Y bueno, estamos haciendo el consenso para la canción final con la que los vamos a complacer. Y Resfa es la encargada de escoger la canción del día de hoy. Resfa, entonces usted, ¿cuál era la que quería escuchar? Yo también tuve 20 años. ¿Y por qué te gusta tanto esa canción? ¿De qué te acordás? Cuando tenías 20 años, ¿qué te gustaba hacer? Pues no. Con los papás, seguramente, ¿cierto? Sí, sí, estaba con los papás. No. Bueno, seguramente muchos recuerdos como a Resfa se vienen a la cabeza. Vamos a recordar qué hacíamos cuando teníamos 20 años. Así que disfruten esta canción. Se las dedicamos con todo el corazón. La vida pasa rápido, así que a disfrutar cada momento. Y pues bueno, obviamente al cierre no podemos disfrutar de otro que la compañía del Grupo Los Vieco. Aquí para cerrar este capítulo de Entendiendo a mi Abue. Los queremos muchísimo. Sigan conectados con la programación de Telemedellín. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron. Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Por eso desde la cima de mis alborosos años, miro pasado y la vida sin que me hagan bien ni daño. Porque tuve la fortuna de vivirla sin engangos para contar sin nostalgia que también tuve 20 años. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve alegría y profundo desengaño.